Ante críticas de la oposición, el canciller Diego Pari de Bolivia anunció que la Organización de los Estados Americanos iniciará este jueves una auditoría integral al proceso electoral de Bolivia, la cual será vinculante. Además, estará acompañada por representantes de España, México y Paraguay. Esto va a permitir absorber todas las dudas que existen en el proceso electoral, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores, tras detallar los puntos del acuerdo que será firmado entre el gobierno del presidente Evo Morales y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La auditoría se realizará luego que la oposición denunció fraude electoral en los comicios generales de Bolivia celebrados el 20 de octubre pasado, en los que el candidato oficialista y presidente del país, Evo Morales, ganó con el 47.08% de los votos, mientras que su principal rival, Carlos Mesa, obtuvo el 36.51. El acuerdo de la OEA contendría cinco puntos, entre los que se destaca que el resultado de la auditoría será vinculante para las dos partes. Además, la auditoría integral a las elecciones generales del 20 de octubre incluirán el cómputo de votos, la verificación de las actas electorales, estadísticas, verificación del proceso y la cadena de custodia de las actas electorales. También establece que el Estado ofrecerá todas las facilidades a los expertos de la OEA para la realización de la auditoría y que cualquiera de las partes podrá dar por terminado el acuerdo sin justificar causas mediante.